Este es un inicio de un intercambio entre China y Argentina para mostrar nuestras cinematografías en cada uno de los territorios. Y el puntapié inicial está dado aquí en Argentina, en la sala del Cine Gomón, con estas siete películas de producción china, de las cuales la más notoria, digamos, es la que ha dirigido San Jimu, porque es el director chino acá conocido por excelencia, el director chino favorito de los críticos. Se va posiblemente a realizar una semana de cine en Beijing el año próximo, pero de todas maneras el cine argentino tiene una muy buena participación todos los años en el Festival de Shangai. Este año, o sea, el 19 de febrero, cumple 40 aniversarios de las relaciones diplomáticas entre China y Argentina. Y la meta de organizar esa semana de cine en cine chino en Inca es para incorporarnos en este festejo de 40 aniversarios, primero. Y segundo, es para hacer un intercambio de esa área con Inca. Y el tercero es para que el público argentino puedan conocer o profundizar su conocimiento sobre la historia, la cultura, la actualidad de China a través de esas películas. Las relaciones se han desarrollado sanamente y sobre todo en los últimos ocho años con la visita de Kirchner a China y luego ahora hace dos años el Kirchner visitó China y varios presidentes de Hu Jintao, por ejemplo, también visitó a Argentina. Se han estrechado mucho más las relaciones bilaterales, sobre todo ahora China, es el segundo país que tiene medio negocio con Argentina. Y las relaciones políticas también son muy buenas. China y Argentina comparten muchas ideas en el escenario internacional. Cada mes se proyecta en un restaurante a obelisco, un restaurante de asado en Beijing. Las películas nuevas se estrenan en ese lugar. En el día de hoy, todos los meses hay películas argentinas que proyectan en China.